¡Ey! 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 Debo aceptar que como soy, no resistirme al verme Cuando la luna ya pienso, tardar hasta la muerte Un animal, prefiero ser, bailar contigo en la noche Un animal, prefiero ser, bailar contigo en la noche Todas somos mucho más detrás del disfraz Por eso me quema un impulso Por segundos vence al miedo más profundo Mi aventuro en la oscuridad Se iluminan nuestros pasos sin gravedad Y hacen volar la electricidad Un animal, prefiero ser, bailar contigo en la noche Un animal, prefiero ser, bailar contigo en la noche Abran las puertas del centro de salud mental Esto es una epidemia global Están gritando y ya no les puedo hacer callar Son fantasmas de otro lugar Abran las puertas del centro de salud mental Esto es una epidemia global Están gritando y ya no les puedo hacer callar Cuando despierto por la mañana En este bosque las ramas son quemadas Tengo miedo Busco la forma de volver a donde estaba Lo miro todo y no veo nada Siento que sobro en esta ciudad tan rara Debo regresar Un animal, prefiero ser Un animal, prefiero ser Un animal, prefiero ser Como cambia de forma el entorno y ser Hija de la tierra que te da de comer Nos vemos al anochecer Un animal, prefiero ser Bailar contigo en la noche Un animal, prefiero ser Bailar contigo en la noche Me aventuro en la oscuridad El futuro se ha quedado atrás Los prejuicios, nadie sabe dónde están Hay un plan Abrir las puertas del centro de salud mental Es una epidemia global Están gritando y ya no les puedo hacer callar Son fantasmas de otro lugar Ay! Ay y me involucra Son fantasmas de otro lugar Gracias por ver el video.